Bonito el vestido, ay, mía mía. Gracias, yo te lo prestaste. Sí, y como que somos de la misma talla, va, porque te quedó perfecto. ¿Me tienes que prestar más? Sí, ¿cuándo quedás? Sí, ay, bien me mandas el pelo. Ay, sí, te voy a rodar. Pero te quedó bien. Ay, cuando quedás, vas a mi casa y yo te presto más. Sí, tenés una ropa, gente. Ay, te puedo prestar bastante cosas. Ya viste, sí. Qué preciosa estás, ha dicho. Pero a ver, ¿de dónde es? Porque yo nunca la había visto acá. Y yo, primera vez que la veo también. Mira, cadera tiene luz. Ay, Vete, ahí la seguimos. ¿Crees? Pues sí. A ver si sale alguien. ¿Debole, fe? Ojalá que no te agradezco mucho porque... Ya ves que yo no tengo ropa buena, solo viejita, entonces... Sí, y ojalá te consigas un novio para que... Y ya que estás bien bonito. ¿Listo? No sé qué año. No, hombre, ¿cómo vas a creer que yo no le voy a caer a esa mamacita? Bien, no puedo decir, no tenés que perder la oportunidad. Pero mirame, hacerme un favor, hombre. Préstame ropa. Ropa y dinero. ¿Me vas a prestar ahí? Sí, o sea, vos sabés que cualquier cosa yo te puedo ayudar. Va, ¿por qué es lo que necesito? Para que ella diga, oh, vela, me ocupo cualquiera. No, ¿me estás entendiendo, Simón? Por ahí. No, hombre, tirale. Pues sí, o sea, imagínate lograr ahí entrada, ¿eh? ¿Crees? ¿Crees que aplico ahí? Sí, loco. Bien, yo creo que te es el caso. Voy a poner todita mi labia para que esa mujer caiga. Pero de verdad. No, pues ¿cuántas veces he quedado mal yo con eso? Entonces, mirame, vamos a ir a la casa, te voy a prestar la ropa y vamos a ir a sacar el dinero de un solo. ¿De verdad? Pues sí, loco. Esa chamaca tiene que ser milla. Usted sabe que los amigos pues van primero y los ayudamos uno con otro. Ya vas a ver. No va a tardar mucho tiempo. Ya vas a ver para dónde va, oh. A ver, po. Pero ahorita te dirás allá, te cambiaste un solo y si quieres la vamos a buscar después. Me vas a hacer el favor, ti también. Vamos a la casa. Vamos a la cámara. Sí, la verdad es que pues ya así bonita, arreglada y todo. No vean gran cambio uno también. No, la verdad es que sí, gran cambio. Ojalá me salga algún muchacho por ahí porque sí que tenga su manera porque no quiero sobresalir. Que te pueda mantener y todo eso, de que tenga una casa y todo y que te pueda dar todo lo que vos necesitas. Pues sí, eso es lo que yo quiero porque vos sos bonita y todo, pero así poco a poco vas a ir recuperando. Sí, porque no puedo pasar todo el tiempo en lo mismo. Pues sí, y eso es necesario, fíjate, porque a veces así mal arreglada no se consigue nada. Pero yo tampoco ando con ropa viejita. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿y bien? ¿Y usted? Bien también. Igual. Bueno, yo te dejo campeón ahí, usted sabe lo que va a hacer. ¿Será que puedo hablar contigo en privado? Pero yo no te conozco. Pero al igual no tienes nadie malo, solo quiero hablar contigo en privado. Ah, no, no sé si hay problema, ¿por qué más? No, está bien, si mi amiga dice que sí, está bien. No sé qué decir, toda mi amiga. Bueno, está bien. Se da un ratito. Ah, pues ahí te voy a esperar. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, ¿y usted qué tal? Igual, bien. Oye, por cierto, qué bonita se ve. ¿Verdad que sí? Igual usted, mi guapo anda. No, pero usted merece su color en sus ojos y todo eso. Está bien bonito. No, pero le agradezco. ¿Y de por aquí es? Oh, sí. Aquí toda la gente me conoce. Ah, ¿verdad? Sí, es cierto. Pues sí. Gracias a Dios, pues por las cosas que uno tiene, lo conocen bastante aquí aún. No, es igual, yo por allá donde vivo igual. Todos me conocen porque el recado no es único que está en Estados Unidos, entonces ya sabrá. Está bueno. Igual acá, o sea, mis papás son dueños de la hacienda y todo eso tienen ganado por montones. Ah, qué bueno. Y carros. Pero les ayuda usted con el ganado. No, o sea, no porque yo soy como el encargado, o sea, el hijo único, pues, para más, ser sincero. Igual yo soy hija única. Ah, de verdad. Sí, tienen un rancho de por la playa. Oh. Tienen bastantes camionetas, pero como, acuérdate que todo lo que debes es mío también, mamá. Eso es lo bueno, igual yo, yo por esa parte soy tan bien que, o sea, tengo todo lo que yo quiero. Ok, eso es lo bueno. Si ahorita se me antoja ir a otro país, yo solo hago el viaje ya. Qué bueno eso. Me gusta, la verdad. De verdad. ¿Y cómo se llama? ¿Yo? Ajá. Wilfredo. ¿Y usted? Rocío. Oh, qué bonito, ¿no, hombre? Gracias, güey. No, pues, me sorprende, ¿sabes? Saber que tiene muchas cosas usted también. No, pues, sí. Gracias a Dios, va, que uno sí, que sí tiene, va, porque hay personas que no tienen nada y todo eso, pero al igual, este... Al rato me va a conocer por ahí. Si usted desea eso, pues, claro que sí lo voy a hacer. Y al rato salimos en los camionetas también, ¿no? Ya sea en la tuya o en la mía, no sé en cuál de las dos, pero a mí me gustaría que fueras tú, porque, o sea, tú manejas y, o sea, quiero verte manejando. Porque me imagino que has de poder al 100%. No, así como de 12 años aprendí. ¿De 12 años? No, pues, yo también, como de 11, porque, como acordar de que uno tiene todas las cosas en la casa, no le cuesta nada aprender. O sea, por eso. Al rato, nos vamos a un viaje también por ahí, a algún país. Cuando tú quieras, cuando tú quieras vamos a algún país. ¿A París? También podemos ir a Cancún, o sea, a Cancún, es hermoso. Yo he ido dos, como dos veces ya. Me parece perfecto. Ajá. Si vamos a quedar entonces, porque, la verdad fue un gusto conocerte y acabo a mirar a vos. Igual, igual, igual. Amiga, este, no será que nos podemos ir ya, porque tenemos que hacer unas cosas. Sí, venga, vamos. Ajá. Ah, pues, ahí lo dejo mucho. Se cuida mucho. Se cuida mucho. Gracias, igual. Yo creo que he creído todas las pajas que le den. ¿Qué onda? ¿Qué onda, voy a pedir que ya no ibas a venir, vos? Dígame, me dejé. Tengo media hora aquí, loco. No, pero lo que pasa es que vayas a ver, uno tiene que meterle todo, como te dije, en la laguna. Sí, yo te entiendo. ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue? De lo mejor, hermano. De lo mejor. ¿Qué? ¿Vas a creer que ya no voy a necesitar que me prestes camisas, mi pantalón y zapatos? ¿Y eso por qué? La vida me va a cambiar, viejo, por fin. ¿Y qué? ¿Vas a empezar a trabajar o qué? No, camarada. ¿Cuál trabajar? Si la mujer esa tiene todo. No te creo, loco. Carros, mansión, ranchos en playa, tiene todo. O sea, que salió mi nietuda, güey. Viaje. No, hombre. Yo tengo mi futuro asegurado. Mira, no desaproveches esa oportunidad, loco. ¿Cómo va a creer, muñeco? Y dele sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Mira, ya me veo allá en otro país, en Francia. Ya me veo allá ahí. En todos esos lugares bonitos del mundo, güey. Aprovechar esa oportunidad, loco, porque esas oportunidades no llegan. La voy a aprovechar al 100%, no jodas. Coja, ¿crees que no lo voy a hacer? No, hombre, está bueno. Y cuando ya te mande fotos ahí por el WhatsApp de a vos, de que ando por las Vegas. No, si hoy ya hay... Oye, ya tienes viaje seguro. Ya no me vas a conocer aquí a mí. Pues sí. Pero al igual, así te lo digo, lo voy a escuchar. Ponerle mente ahí con ella, porque no te la vaya a ganar otro también. ¿Cómo va a creer, caballero? ¿Cómo va a creer? Pero mira, yo tengo que hacer unas cosas en la casa, no sé si vas a ir conmigo. Bien, démosle el paso. Comemos algo de un solo, ¿eh? No, pues ahorita vamos a comer de todo. Gracias, amiga. Mira, yo creo que ya no me tienes que prestar ropa ni dinero. ¿Por qué? Porque ya conocí quién me va a mantener. ¿Este con el que estabas hablando? En serio. Vieras que tiene... Migo que tenía, pues se ve que tiene bastante dinero. Tiene ganado, tiene ranchos y viaja para otro país y no sabes qué salir. Sí, me siento, ¿por qué? ¿Te acuerdas lo que te estaba diciendo? Que ando buscando un hombre así. Ah, pues eso sí. Y ahora sí. Creo que ya lo tengo, por favor. Pero bueno. Lo voy a conquistar ya, vamos a ver. Pero uno lo conoce bien, o sea, ahorita va al principio, o sea, apenas vas hablando con él y uno quiere decir de que solo de un día para otro te va a decir de que te va a dar todo. Pero si me llegó a hablar es porque le gusta y tampoco creo que me esté mintiendo, entonces... Sí, sí, pero igual yo, bueno, yo a ese nunca lo había visto en mi vida y... Y la verdad es que mira, yo solo te voy a decir algo que... Que pues averigües la vida de él y... Y por qué no le preguntas a la señora de la tienda, pues yo... Yo creo que ellos lo conocen. Más a esa señora que es bien chambrosa. Ah, ¿te puede contar? No sé, tal vez ya voy a pensar, pero no, ese es el hombre de mi vida. Y ya voy a salir de esta pobreza y ya vas a ver qué gran cambio voy a dar con él. Sí, pero igual, o sea, preguntarle a la señora. Nada, nada perdas con eso. Preguntarle sobre la vida de él. Sí, ajá. Pero vámonos, amiga, a ver qué... Vámonos. Vámonos por ahí. Buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Este, fíjese de que nosotros queríamos hacerle una pregunta. Ajá, hacerle una pregunta. ¿Usted conoce a un muchachito que se llama Wilfredo? Pues no lo conozco bien, pero sí lo ha visto en veces. ¿Por qué? Es que quería saber si es cierto lo que me dijo. ¿Y qué le ha dicho? De que tiene dinero, que tiene ganado, que tiene ranchos, que sale del país? La verdad, yo no lo conozco. Solo lo ha visto así de veces, así que pasa, pero como se viste así, no creo que tenga dinero. ¿Y siempre anda bien vestido? No, él se viste normal, no como gente adinerada. ¿Y los papás de él? ¿No los conoce? No, yo no los conozco, solo a él. Cuando pasa en veces por ahí por la calle, nada más. Pero a pie, con llenas, imagino. Sí, vestido normal, como cualquier persona. ¿Y eso por qué? ¿Les pasa algo con él? No, nada, nada. Solo una pregunta. Ajá, solo una pregunta para saber. Sí, no, yo no lo conozco así, solo así cuando pasa en veces. Pero por lo que veo, no creo que tenga dinero. Bueno, pues sí. ¿Le agradecemos? Sí, muchas gracias. Bueno, que le vaya bien. Gracias. Hola corazón. Hola. Usted te extrañaba. De verdad. Sí. De la última vez que nos vimos. Ya no nos habíamos vuelto a ver, pero aquí estoy. Me hace falta verte. De verdad. Sí. Tan lindo, bien guapo como siempre va. Usted también tan linda, tan perfecto que le quedan los vestidos. Perfecto, sí. Sí, corazón. Sí. Y veo que solo cositas que me quedan bien en uso. Ajá. Se nota que donde hay dinero, pues se puede complacer todo lo que uno quiera. Sí. Hija. Hola mamá. Hola muchachos. Hola, ¿qué tal? Bien. Mira y todavía no te has cambiado ese vestido que te prestó la Fanny. No se lo vayas a arruinar. Mamá, ese vestido es mío. No, hija, no. Mira y deja y andarle prestando dinero porque contate que nosotros no tenemos como pagar. Y ya le debes mucho dinero. Y todos los vestidos que le has prestado, mira, tenés que lavárselos. Estos bien descuidada. Ella te presta la ropa y vos se la arruinás. Anda, cámbiate ese vestido, lo lavas y se lo vas a dejar, no se lo vayas a arruinar. Te lo prestó con la condición que no se lo fueras a arruinar. Así que ahí te espero en la casa. Sí, sí, mamá. Y vas a lavar ese vestido. Sí, mamá. Y nos vemos muchachos. Bueno, querida, eh. Es cierto eso que dijo tu mamá. Que ese vestido es prestado. Pues la verdad, sí. ¿Cómo así? La verdad. A ver. Te mentí, te mentí porque... Por favor, o sea que no tienes nada lo que me hablas. No, no. Soy una persona... de escasos recursos. Qué barbaridad, no. Perdóname, solo es que... Qué tontería. Disculpadme, en serio, lo que pasa es que... Qué clase de mentirosa eres, eh. No soy mentirosa, solo que... No. ¿Cómo ojalá creer que no vas a ser mentirosa si... si miras con lo que saliste? Sí. Es que nomás oculté... Bueno, mi verdad, pero... Poco lo ocultaste. Disculpadme, en serio. Ocultaste todo. Guau. Pero si quiera... Mejor tenerme un poquito de... Qué pena. Qué pena. Espérame. Mira, me venía a decirte que... ¿Cuándo me vas a pagar lo que me debes? Voy a llevar dos meses sin pagarme, y la verdad que yo necesito que... Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues sí, que me pagaran, porque yo necesito entregar ese dinero también. Y también le... Tengo que pagar a otra persona. Entonces, así que... ¿Cuándo me vas a pagar? Son 15 dólares, y pues yo los necesito. Y... Ya llevas dos meses sin poder pagarme 15 dólares. Mira, este... Luego platicamos, sí. Yo te alcanzo. Va, no te voy a olvidar, pues. Porque ya sabes que tenés esa maña de prestar y no pagás. O sea que vos también me has mentido. O sea... Espérate. ¿Y por qué me estabas diciendo cosas a mí? Te puedo explicar. Espérate. Calmate. Te puedo explicar. Mira, mira... Si me estabas queriendo ahí, diciéndome... O sea, sí. Sí te mentí también. Quería tener una gran cosa y terminaste... Está peor. O sea, pero me puedes disculpar. Yo también soy pobre. Si me dices que a mí, que a vos no me vas a disculpar a mí, que a qué hora te voy a disculpar a vos. Tranquilízate, mira. Todo tiene una explicación. Yo pensé que vos tenías dinero. Todo tiene una explicación. Lo mismo pensé yo de vos. ¿Sabes qué? Mejor me voy a quedar aquí. Mejor me voy a quedar aquí.